Llévame, te golpea lo más prohibido Tóngame, no es mucho lo que te pido Quiero tu veneno por mis velas Y sentir como te quemas Como lo hago yo contigo Embrujame, desnudame Del corazón hasta la piel No debes que me vaya a caer el día ¡Bien, Marta! Con nosotros, bienvenida Quiero que te hace una vuelta porque es hermoso ¡Basta! ¡Basta! No, me lo hacen horrible, ya por favor ¡Mírenme por mi música! ¡Ay, ya! ¿No? Sí Sí Oye, ¿cómo se está yendo con este material? Veníte ver otro día a escenar el video con nosotros Sí, súper bien, Martita Gracias a Dios va muy bien el disco Pues tiene poco de haber salido a la venta Salió el 28 de agosto Y la verdad es que la gente ha reaccionado muy bien Este... Yo estoy feliz, la verdad De la reacción que ha tenido el público nuevamente Y aprovecho igual para agradecerles públicamente Pues todo su cariño y todo su apoyo Oye, ¿y tú qué sientes que... Ahora dicen que tú eres como la sucesora de la Durcalo? Mira, Andrea La verdad es que es algo que... Para mí es un honor Porque, digo, que se me pueda igual... Comparar o... O así con una artista tan grande como es la señora Rocia Durcal Pues es una responsabilidad también muy grande Porque, digo, yo estoy luchando Porque ojalá y alguna vez Se logre que yo tenga una carrera Pues internacional y tan padre y tan grande Como la que ella ha hecho, ¿no? Pero, pues bueno, yo considero que estoy empezando Que tengo muchísimo camino por recorrer Porque en la vida nunca terminas de aprender cosas Y menos en esta carrera, ¿no? Que siempre estás como aprendiendo cosas nuevas y diferentes Pues te vamos a escuchar tu primera canción Claro, esta canción es el primer sencillo de este disco Y se titula Mi Nombre Que es un tema del señor Guillermo Plata Si nos está viendo, le mandamos un beso Y espero que les guste Pues adelante Gracias ¡Evil Marco! Amor Lo nuestro no se puede resolver Me voy, no te daré una noche más Para decir adiós Y tú, lo clásico deseo que estés bien Y yo, será difícil olvidarte Pero estaré mejor Yo tengo que volar y me perdiste Y otro amor no le darás lo que me diste Y cuídate por Dios Si estás con alguien al besarla No llamarla como me llamo yo Mi nombre está grabado en tu memoria En cada instante que te amé te di la gloria En cada parte de tu cuerpo hay una historia Que te hablará de mí Mi nombre lo verás Mucho, muy alto Va a ser en mano cuando intentes olvidarlo Será imposible para ti recuperarlo Te quedarás sin mí Lo ves El tiempo pone todo en su lugar Y yo estaré Y yo estaré Lejos de ti en el firmamento donde debí de estar Yo pienso Yo pienso que tu caso si es muy triste Ver cada noche es estrella que perdiste Te recomiendo Te recomiendo amor Cuando alguien besa Ten cuidado a no llamarla Como me llamo yo Como me llamo yo Mi nombre está grabado en tu memoria En cada instante que te amé te di la gloria En cada parte de tu cuerpo hay una historia Que te hablará de mí Mi nombre lo verás Mucho, muy alto Va a ser en mano cuando intentes olvidarlo Será imposible para ti recuperarlo Te quedarás sin mí La guapa Edith Marquez responde a las premisas La guapa Edith Marquez responderá a las premisas 101 Preguntas, no se la pierdan. No, no te vas a preguntar nada fuerte, pero ¿te operaste el busto? Oye, me salió publicado si te operaste o no te operaste. Aquí en TV Novelas, ¿eh? Nosotros nos dijimos... Sí, no, ¿qué onda? Lo que pasa es que hace un año yo tuve un tratamiento para las migrañas, porque sufro de migrañas. ¿Desde hace mucho tiempo? Sí, sí, entonces tuve un tratamiento y subí... Y te creces por eso. No, no, pero... Es que tuve la pastilla que me hacía retener líquidos, entonces subí como 8 kilos, y pues parte de mi organismo se quedó con esos kilitos de más. Pero bueno, yo... No, yo diría, ¿eh? Si me lo opero, yo diría, digo, es que es ridículo. O sea, lo que pasa es que si tienes 8 kilos y luego los bajas, obviamente las bubis, pues suben, se ven más, ¿no? Sí. O se quedan como cajetín con cañica. No, en este caso no. Sí, pero de que subes y bajas, luego ya sí ya todo... Todo tiende a bajar también. Oye, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, están en su lugar bien y todo no las va. Pues yo espero que sigan ahí en su lugar por un buen rato. Por lo pronto el marido no se ha quejado. Oye, pero además te adelgazaste y como que además te quedaste más curveada también, porque antes eras más flaquiruche. Sí. Y ahorita a lo mejor como los kilitos también te sentaron bien en la cadera. ¿Tienen imágenes de Timbiriche? Porque digo, a lo mejor ahí podemos distinguir. Sí. Aparte el look, el look de Timbiriche era maravilloso. Sí, el look de... ¡Uy, no es posible! ¡Viva más! ¡Viva y Paulina! Esto fue grabado en Cancún. Esto fue en Careyes, otro video, el de tú y yo somos uno mismo. No, pues sí, ¿eh? Esta fue mi presentación en Siempre en Domingo. ¡Qué amo! ¡Con el peinado! Oye, ¿y el fleco? ¡Y el de Paulina! Es que los flecos lo hacían ochenterísimos. Ochenterísimos, claro. No, ve, vele por favor. No, por favor, yo quiero ver a Eric. O sea, ya está atrás. Ahí está la green y el pantalón roto. Ve nada más, ve. No, por favor, ve además el paso. Ah, no, míralo, muy fresita con su trajecito. Esa fue mi presentación en Siempre en Domingo, ahora sí que cuando entré a Timbiriche. Ve nada más. ¿Cómo fue la experiencia de estar en Timbiriche para ti? ¿Sí te marcó o simplemente fue un grupo más? No, sí me marcó, claro, porque mi ilusión era estar en Timbiriche. Ah, ¿en ese momento sí? Sí, claro. Entonces cuando entré al grupo, la verdad es que no, o sea, no lo podía creer. Y fueron tres años y medio. El primer año no muy bonito, pero ya los otros dos vas a tener. Madre, eran tremendos, o sentaba alguien y bueno, guerra, declaraba. ¿Cómo, qué te pasó? Pues, hay muchas cosas, no sé, este... Lo que pasa es que estaban muy chiquitos y tenías que ganarte un lugar dentro del grupo. No, fíjate que yo con Eric siempre, toda la vida me llevé súper bien, lo quiero mucho. Y la verdad es que todo lo que era así de, no sé, echarte el extinguidor por debajo de la puerta, hasta hacia las tres de la mañana. ¡Maldita! ¡Maldita! No, a Eric le fue de la pegada. A Eric le fue de la pegada. Imagínate, le aventaba toda su ropa al excusado. No, y eso no era nada, ¿eh? O sea, a mí ya me fue bien, imagínate a Eric. No. No, ya. Y en el escenario también había... Oye, pero pregúntales después. ¡Ah, no! Nos dimos bueno, nada, no es cierto. No, la verdad, bueno, yo ahí conocí a mi esposo justamente en el disco 10. Conocí a Beto y... ¡Ay! Me está viendo Sebastián, mi hijo que tiene 7 años, que no fue a la escuela porque se sentía malito de la garganta, igual que yo. Así es que te quiero, Sebastián, te mando muchos besos, que te alivies. Ay, ¿y no quieres otro? Sí, Andrea, pero ahorita no, ahorita la verdad es que sí quiero aprovechar el trabajar y el tener ahorita un tercer disco, que estoy haciéndole la promoción, más los shows que yo tengo, ahora sí que personales. Y pues sería difícil, ¿no?, tener ahorita en este momento otro bebito, pero por supuesto que solo no lo voy a dejar. Pero como para cuándo. He dicho. ¿Para cuándo más o menos estás peleando? No, como un año, un año y medio más o menos. ¡Ay, mira, papá soltero, por favor! Eso ya fue lo último, ve. Ahí yo ya estaba casada y en el programa tuve una niña. ¡Mira! Oye, ¿y qué vas a hacer telenovela que ya estabas como protagonista de una historia? Sí, hay planes de hacer una telenovela con Lucero Suárez en enero. ¿Por qué también es como pareja? Sí, él está también ahí en la propuesta. Así es que, pues bueno, todavía no hay así ya 100% confirmado ni seguro, pero sí hay muchas pláticas y ahí está a punto de confirmarse. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría, me encantaría. Porque además la historia tiene mucho que ver con mi vida y, bueno, yo encantaría el tema de la telenovela. Es que no te lo puedo decir. Ah, ok. ¿Y nada más es de ciudad o es de pueblo? Es que no me regañan. Es en ciudad y es en pueblo. En las dos cosas. Es de dos. Es de dos. Es que si no, me están viendo Lucero Suárez y me lo regañan. O sea, también trabajan juntos. Ay, sí. Bueno, Beto hizo un tema para el disco anterior que se llama Un Segundo y en este disco metió una canción que será el segundo sencillo que se llama Se Te Acabó, que es una rumba flamenca. ¿Metió solito? ¿Metió? No, es que la verdad es un buen tema. Tiene palancas. No, de verdad que es un excelente tema y él es un gran compositor, así es que se lo ganó porque si cada que hacemos un disco es escuchar miles y miles y miles de canciones y, bueno, finalmente se quedan diez que se tienen que quedar. O sea, entonces yo espero que les guste. No la pongan porque es el segundo sencillo. Oye, es esto, es esto, la verdad, va. Dice, ¿con quién te gustaría cantar a dúo? Ay, con muchísima gente. Mira, ya tuve la oportunidad de cantar con Don Vicente Fernández y fue una experiencia maravillosa. Con su hijo también en un palenque en Tijuana. Pero me encantaría, por ejemplo, hacer un dueto con el señor Pepe Aguilar, por ejemplo, también, que además me dio un tema dentro de este disco. Pedro Fernández también, como no. Con varios. A ver. ¿Por qué la música? ¿Qué nos preguntan? Antes de casarte, ¿qué te ponía más nerviosa? ¿Dar el sí ante un juez o la noche de bodas? La noche de bodas. ¿Por qué? Ay, porque sí, qué nervio. No sabéis qué va a pasar. ¡Yepa, yepa arriba! No, claro, me fue excelente. Yo tengo ocho años de casada, tú dirás, no sé. A ver, dice, ¿cómo solucionas tus problemas de pareja? ¿Platicando o con un beso? No, platicando. Yo soy muy de platicar. Después el beso. Te agarras de la greña y... ¡Ya! No, nosotros hablamos mucho. Hay momentos que si nada más es un beso, tú debes platicar o no. No, yo para mi punto de vista creo que primero tienes que platicar y luego ya viene el beso y luego ya viene todo lo demás. ¡Andero! ¡Ahora es un coro si nos da un beso! ¡Sí, sí, Juan! ¡Así, sí, Juan! Seguro que tú haces lo mismo por los muchachos, no te preocupes. ¡Claro que estoy! ¡Muy levantado! Oigan, les tengo una sorpresota, que Furia Musical y Talía nos tienen. Que tienen unas súper regaladas a las primeras 20.000 personas. Digamos que las 20.000 personas mandó a hacer más para regalarlos. Pues sí, es que esta es una edición especial para Furia Musical. Y va a estar bastante bueno. Aparte, Liz Oscar está bastante bueno y sirve de promoción, ¿no? Pero lo vimos ayer en el fin de semana. ¡Qué bárbara el cuerpazo! ¡Guapísima! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué tremenda! ¡Sí! Y les tengo otra sorpresa. ¿Se acuerdan que les dije que el límite iba a estar el 15 de septiembre? Y qué bueno que le fue súper bien a Liz. Y aparte se veía guapísima y no soltaba a la niña para ningún lado. Que qué bonita se ve, ¿no? Se ve feliz, con brillito de ojos. ¿Algo te traes, Licha? ¡Ay, ojalá! Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y qué bueno que le vaya bien, ¿no? O sea, debo declararme fan de límite. Es que son muy buenos. Un día los vi de plano aquí en Televisión y le dije, los quiero. Oye, ¿y no te llama la atención a ti, por ejemplo, meterte a la música grupera, pero de lleno, al estilo que tiene límite? No, porque yo creo que ahorita estoy en un momento donde debo de definir muy bien mi estilo. Y igual más adelante no sube mucho. ¡Ay, sí, es cierto! ¡Ay, perdón! ¿Qué dijo tu rodillada? ¡Dile! ¡Crunch, crunch! Este, no, perdón. Este, yo creo que más adelante sí, ya que haya, no sé, grabado cinco o seis discos, probablemente haré hasta a lo mejor uno con mariachi, ¿no? Cien por ciento. Pero en este momento sí sería como un poco precipitado, siento yo. Y resumen que eres fan de límite. ¡Ay, sí, soy fan de límite! ¿Ustedes también quienes estuvieron?